Me voy para la cumbiamba a tocar el acordeón Me voy para la cumbiamba a tocar el acordeón A ver si encuentro quien pueda quitarme la picazón A ver si encuentro quien pueda quitarme la picazón Que me pica la picazón Que me come la comezón Que me come la comezón La hija de mi comadre me invito a bailar un son La hija de mi comadre me invito a bailar un son Estaba desesperada porque tenía la picazón Estaba desesperada porque tenía la picazón Que me pica la picazón Que me come la comezón Que me pica la picazón Que me come la comezón Voy a pedirle a mi novia De todito corazón Voy a pedirle a mi novia De todito corazón Que me den la medicina Para curarme la picazón Que me den la medicina Para curarme la picazón Que me pica la picazón Que me come la comezón Que me pica la picazón Que me come la comezón Cuando estoy con mi mujer Y me embargo de emoción Cuando estoy con mi mujer Y me embargo de emoción Me dan ganas de correr A causa de la picazón Me dan ganas de correr A causa de la picazón Que me pica la picazón Que me come la comezón Que me pica la picazón Que me come la comezón Que me pica la picazón A gozar con la picazón Que me pica la picazón Que me come la comezón Que me pica la picazón Que me come la comezón A gozar nena con la picazón ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!